Hola, buenos días mis hermanos, amigos. Dios les bendiga. Vamos para la iglesia a escuchar la palabra de Dios. En horas de la tarde, si Dios lo permite, apenas salga de la iglesia, estaré compartiendo la palabra de Dios aquí en el parque principal de este pueblo, Alcalá Valle. Entonces, seguimos avanzando, haciendo todo para Dios. Voy a voltear la cámara para que ustedes también observen un poco el camino. Los que quieran, vayan dejando sus saludos, sus nombres, de qué país nos ven. Y yo mientras voy caminando, pues, voy también hablando con ustedes. Oyeron mis hermanos, bendiciones. Feliz sábado. Ahí va el hermano Héctor, la primera anciana. Venga, ¿y ella quién? Ella es la que vaya a la iglesia, ¿no? Sí. Claro que sí, Edinson. Estar orando por ti, como siempre lo hago. Gracias por siempre ver los videos y dejar tus comentarios. Bueno, ahí pueden ver. Bendiciones. Feliz sábado. Qué bendición que Edinson es de Perú. Margarita Ramos, Dios te bendiga. Muchas bendiciones a todos. Bendiciones. Qué bueno. Dios les bendiga. Feliz sábado, mis hermanos. Sé que muchos se están preparando para ir a la iglesia. Y los que todavía no pueden reunirse en las iglesias. Sé que desde casa también están haciendo los preparativos para escuchar la palabra de Dios. Qué bendición. Dios te bendiga, Rosa. Allá en Chile. Feliz sábado, Dios te bendiga. Miriam, Lari, muchas bendiciones. Bendiciones a todos. Feliz sábado. Nos saluda también Pergarza. Dios les bendiga. Feliz sábado. Nos dicen Chamu desde Argentina, de San Diego, California. De muchos lugares de este mundo. Ah, Edinson, bendiciones allá en Ecuador. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos. Gracias por ir dejando sus saludos. Volteo la cámara para que miren y sigamos caminando. Bendiciones a todos. Miriam Rodríguez también nos saluda desde Colorado. Feliz sábado, Dios te bendiga. Feliz sábado, Dios te bendiga. ¿Quién más nos saluda por ahí? ¿Quién más nos ve? ¿De qué país? Puedes dejar tu saludo. También tu pedido de oración. Yo luego estaré tomando notas. Para estar orando por ustedes. Amén. Dios les bendiga a ustedes también. Y que Dios los cuide. Oye, Natali. Con Dios todo es posible. Con Dios estamos completos. Y ahora les muestro el parque donde vamos a predicar hoy en la tarde. Y si yo quiero estaré transmitiendo. ¿Oyeron? Hoy estaré predicando aquí. Después de que salga de la iglesia estaré compartiendo el mensaje en el parque. Oren mucho por mí. Que Dios guíe a todos mis hermanos. Bendiciones. Norman. Nos saluda desde Yucatán. ¿Yucatán será México, Norman? ¿Yucatán, México? No sé. No estoy bien seguro. So, Freddy. Dios me lo bendiga a usted también, Freddy. Él nos saluda desde Puerto Meta. Desde Colombia. Bendiciones. Ya les voy a mostrar el parque. Donde vamos a tener. Tipo, yo creo que. Doce y media. Una de la tarde. Estaré ahí unos minutos. Creo que unos veinte. Bueno. Dios dirige. A veces se reúnen los fines de semana mucha gente ahí. Lo que es en la tarde, en las noches, los domingos. Entonces. Hoy con la ayuda de Dios tengo tiempito. Para compartir este mensaje. Claro que sí, Norman. Yo sé que Dios va a poner sus palabras. Vea. Aquí es. Vea. Este es el parque principal de este pueblo. Vea. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Aquí es donde. Donde vendré hoy. Yo siempre. Me voy a parar aquí. En este centro. Aquí me paro. Con el parlante, el micrófono y la biblia en mano. Ahí vean. Ahí. ¿Sí me entienden? Aquí. Si Dios lo permite. Claro que sí, Araceli. Está orando por ti. Para que tu patrona te dé permiso. Y pueda salir a ver a tu familia. Yo sé que así va a ser. Si es la voluntad de Dios. Tranquila. ¿Oyó? Ah, bueno. Qué bendición. Qué bendición, Norma. Me alegro. Ya quince días. Viviendo una nueva vida en Jesús. Qué bendición. Luis. Bendiciones allá en Honduras. Claro que sí, Araceli. Echar orando por ti, Luis. Sevilla. Cristian Ríos. Bendiciones, Cristian Ríos. Dios le bendiga. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bueno, ahí pueden seguir viendo. El pueblito de Alcalá Valle. Ya les mostré el parque donde voy a predicar. Ya casi llegamos a la iglesia. Sí. Bien. Sí. Sí. en qué parte en qué parte no abren los templos luigi a quien será crecian río será que crecian río el niño que yo conozco el amigo de luís miguel será dios te bendiga si eres tú crees ya dios te bendiga porque me estás saludando desde alcalá donde estoy yo qué bendición qué bendición que este ministerio jóvenes hoy cada día esté alcanzando a muchas personas de diferentes lugares del mundo y y que donde quiera que vamos siempre dejamos esa esperanza no que el cristo jesús por eso nuestro lema es el joven el que lleva la esperanza de la humanidad a través de la palabra de dios y es una bendición ah bueno si eres tú crees ya dios te bendiga crees ya te saludo te saludo desde acá mismo desde alcalá qué bendición tenerte por aquí en jóvenes hoy ve bueno sigamos sigamos saludando por aquí está saray nos saluda desde chile yo te bendiga salada saray por acá nos saluda carla claro que sí carla está orando por ti por tu familia muchas y muchas bendiciones nos siguen llegando saludos desde desde chile nuevamente nos dicen que en chile las iglesias no están abiertas pues aquí en colombia ya hace ya como unos máximo tres meses atrás que se dio apertura a las iglesias pero nos reunimos prácticamente tres horas pero ya con el favor de dios desde el 3 de abril ya la iglesia se empieza a abrir no más los sábados lo que es en la tarde también porque nos estábamos reuniendo solo en la mañana y en la tarde no pero bueno ahí vamos maría dios te bendiga maría bendiciones maría bendiciones a todos bendiciones ya casi llegamos a la iglesia estamos a tres minutos de llegar a la iglesia tres minutos bueno antes de finalizar la la transmisión voy a orar mientras yo oro ustedes pueden dejar sus peticiones si dios lo permito voy a saludar también a una hermanita aquí dios le bendiga cómo va bien bueno me alegro me alegro ahí en oración o yo nos vemos ahora sí sí claro que sí yo estoy orando 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 los unos por los otros es algo de lo que a mí más me gusta oración intercesora amo la oración no tanto por mí sino por los demás por eso constantemente lo hago bueno ya estamos aquí en la iglesia voy a pasarme al otro lado para que miren un poquito mientras yo oro vea templo adventista vetez de alcalá ahí están los hermanos allá los pueden ver yo me hago acá y oremos oremos gracias a dios porque eres bueno eres misericordioso bendice señor a cada persona que escucha esta oración su familia bendice todo lo que han dejado sus peticiones oramos para que tú las respondas perdona nuestros pecados ayúdanos siempre a salir adelante a perseverar no permita que el enemigo no separe gracias señor por tanto amor tanta misericordia ayúdanos a glorificarte en todo lo que hacemos en el nombre de jesús todos lo pedimos con fe en el nombre de jesús lo rogamos gracias señor bendice señor a todas las personas acompáñanos siempre en jesús lo pedimos con fe amén y amén que dios les bendiga a mis hermanos les quiero mucho los dejo chao chao bendiciones bendiciones chao chao